Andale pues, se graba no es un juego por acá, su amigo los de la letra Manda perlas a San Miguel, márquenle viejón Y no les voy a hablar de más, pero tampoco de menos, si se trata de chambear Sepan que eso no es un juego, la corriente da por al, rápido salgan el cuero A la gente de mi mano, y alguien salió traicionado, andan queriendo jugar Pero eso no es un volado, aprendan a respetar, y no serán aprovechados Con los judas no se pelean, pues ellos se ahorcan solos A que todo se devuelve, eso lo sabemos todos Y nunca quieran chingar, a quien le deseo el apoyo Saludos pa' la culichera, ya que andamos radicando Pues no andamos a penitas, las cuentas siguen sumando Ahorita andamos con todo, y apenas vamos empezando Pa' todos soy el Pantera, y un saludo al compa Papu Donde quiera que se encuentre, aquí estamos a chingazo Se recuerda a un gran amigo, que por usted aquí andamos Con los judas no se pelean, pues ellos se ahorcan solos Aquí todo se devuelve, eso lo sabemos todos Y nunca quieran chingar, a quien le deseo el apoyo Con los judas no se pelean, pues ellos se ahorcan solos